¿Qué es la historia de El Salvador? Estamos hablando de artes visuales, el próximo mes hablaremos más de patrimonio y de cultura material e inmaterial vinculada al patrimonio. Y siempre desde esas artes, desde esas visiones de la cultura tangenciales, podemos ir pensando de otra manera la historia de nuestro país de El Salvador. Entonces, con esa mirada de fondo, vamos cada mes conociendo un poquito más de alguna de las artes salvadoreñas. Y en este caso, en este segundo módulo, estamos conociendo y haciendo un recorrido, obviamente, unas pinceladas de la historia del arte en El Salvador. Somos conscientes, esto no pretende ser una historia del arte en cuatro sesiones, sino unas pinceladas que nos ayuden a conocer mejor, que nos den pistas de por dónde investigar, que nos den herramientas para conocer más sobre el arte. Y bueno, hoy tenemos el honor de que esté con nosotros Astrid Bagamón, que Cristina ya les va a explicar cómo va a ser la sesión de hoy y en qué parte de la historia del arte nos vamos a focalizar. Así que les dejo ya muchísimas gracias, Astrid, por estar con nosotros, por supuesto. Y gracias a todos también por la puntualidad y por el interés, porque ya somos casi 40 personas conectadas. Y les agradecemos también siempre la puntualidad y la formalidad de estar aquí semana tras semana bien puntuales. Gracias, Eloisa. Tan solo yo voy a darles unas pequeñas indicaciones que ya todos se saben, pero bueno, para hacer un pequeño repaso, comentarles que Juan José estaba mencionando que ha activado su cámara y que si se les puede ver, debido al gran número de inscritos, hay más de 90 participantes y normalmente ahora estamos entrando todavía, pero solemos tener de media como unas 60 personas, por lo tanto la manera de participar no es a través de la cámara web, sino que tenemos activados todos un chat, abajito verán la palabra chat o chatear si lo tienen en español. Ahí, este es un espacio para darnos todos la bienvenida, Eloisa acaba de escribir dando las bienvenidas a todo el mundo, para solucionar cualquier duda que tengan de tipo técnico o también para compartir materiales extra en un momento determinado. También se le agradece si de repente tienen links a investigaciones o materiales, siempre es muy útil y tratamos de recopilar toda esta información que juntos estamos construyendo. También otro espacio es el grupo de Facebook, para quienes todavía no estén, tenemos un grupo de Facebook en el que también se les anima a que cualquier duda, cualquier contacto, cualquier tipo de información extra puedan hacerlo por esta vía, que sigamos en contacto todas las personas que están participando en los diferentes seminarios, generar una comunidad de personas interesadas en conocer más sobre la historia de las artes en El Salvador. Y luego hay otro espacio para hacer preguntas directas al panelista, las preguntas se harán al finalizar, le aparece como, hay dos globitos que también aparecen en la parte inferior, que si lo tienen en español aparece como preguntas y respuestas, y si lo tienen en inglés aparece como, creo que, Q y A, o algo así, creo que les aparece a los que lo tienen en inglés. La panelista va a responder las preguntas al finalizar la presentación, con lo cual les agradecería que las preguntas, si están referidas a una imagen o algún autor, por favor hagan mención de ello en la propia pregunta para que luego podamos ir a esa imagen en concreto o a este tema del que están abordando, porque se van a responder al finalizar la sesión. Y sin más, yo agradecer también a Silvia Amol, la panelista de esta jornada, que nos va a continuar en orden cronológico a hablarnos de la historia del arte en El Salvador. Le ha tocado un periodo muy fructífero en el que va a tener que correr muchísimo para podernos dar estas pequeñas pinceladas que mencionaba Eloís, y eso sabemos que no se va a poder abordar todo. Tras el martinato que nos comentó Jaime Zaguir en la sesión pasada, pasamos de este periodo para hablar de este arte ya de la llamada modernidad. Un periodo muy amplio, como decía, muy fructífero, así que sin más, yo les presento a Astrid Bahamón, licenciada en Historia de Literatura Rusa del siglo XIX por la Universidad Lomonosov en Moscú. Tiene un doctorado en Historia del Arte de la Universidad Karlova en Praga, diplomado en Gestión Cultural en la Universidad de Soborna en París. Entre varios de sus cargos ha sido docente en la UCA de Historia del Arte e Historia del Cine, directora de Artes Visuales en Concultura, directora del GENAR también en el periodo de Concultura, directora nacional de Artes en la Secretaría de Cultura, asesora de la Secretaría y de los directores nacionales de Arte y Cultura, investigadora de la Dirección Nacional de Investigación de la Secretaría de Cultura, directora de la Revista Arts, directora de Artes Visuales y Cine de la Dirección General de Artes del Ministerio de Cultura, y directora de las Salas Nacionales de Exposiciones de la Dirección Nacional del Museo y Exposiciones del Ministerio de Cultura. Sin duda Astrid es una de las grandes representantes salvadoreñas respecto a la investigación en Historia del Arte. Les recomiendo también ya de entrada su libro, ya les vamos a pasar algunos links. Y sin más Astrid te dejo para que, sé que tienes mucho que contar y no queremos quitarte tiempo, así que muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta sesión. Buenas tardes a todos y todas las que están acompañándonos esta tarde en el periodo que a mí me toca, llamado la modernidad en términos muy relativos, o sea, la modernidad en general está caracterizado por el movimiento que cambió el mundo antiguo por el moderno gracias a la industrialización del siglo XIX en Inglaterra, incluso a la conquista o al descubrimiento de América, a la Revolución Francesa, a el movimiento independentista en Estados Unidos y todos los movimientos independentistas posteriores. Entonces, el término de la modernidad en el marco económico, social, político, tiene acepciones muy variables, muy relativas. Y por supuesto, en nuestra historia del arte del siglo XX, se puede denominar a la modernidad exactamente después de que nuestros artistas, a lo lejos de haber obtenido títulos académicos en El Salvador, van a otros centros fuera de las fronteras y tienen contacto directamente con las primeras vanguardias del siglo XX, hablando centro euro y de un punto de vista muy centro europeo, ¿verdad? O sea, nosotros hemos visto siempre como paradigmas después de la Segunda Guerra Mundial, tal vez no tanto a Europa, sino después de la Segunda Guerra Mundial, a Estados Unidos, pero de alguna manera nosotros seguimos viendo durante la primera mitad del siglo XX a Europa, a París, a Roma, como los centros de estudio de artes más importantes. Por lo tanto, muchos de estos nuevos artistas que vamos a ver tienen directamente relación con las academias europeas después de haber salido o egresado de la Escuela de Pintura y Dibujo de Valero Lecha o de la Escuela de Arte Gráficas. En ese momento, después de que Imery la dirigió, entra a sustituirlo José Mejía Vides y estas dos escuelas van a ser durante la primera mitad del siglo XX los dos centros donde la mayoría de los artistas salvadoreños hacen sus estudios artísticos, especialmente dibujo y pintura. Por lo tanto, pues, yo voy a mostrar la obra principalmente de este, por decir, movimiento de salvadoreños que van a estudiar fuera y que a su regreso de alguna manera traen un lenguaje muy propio, un lenguaje que dista mucho de lo aprendido con sus maestros dentro de las escuelas salvadoreñas y que por lo tanto irrumpen en los lenguajes manejados hasta el momento por, en el caso de los estudiantes que fueron a Europa del siglo XIX y a México posteriormente en el siglo XX, el lenguaje tanto académico, extremadamente neoclásico, romántico, etcétera, que pudieron trasladarnos a mundos totalmente distintos a la realidad nacional durante la huella de Europa en El Salvador. Hablo, pues, de la historia que tocó a mi colega Jorge Palomo presentar en el primer módulo de esta historia de las historias y que a propósito, pues, me siento muy, pues, muy, 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 como dijera, les agradezco, pues, tanto a los panelistas que me han precedido, a Jorge Palomo por su minuciosa e intensa en los últimos años dedicación a la investigación que ha estado revisando tanto materiales gráficos y materiales literarios, obviamente, ¿no? Entonces, ha hecho también otra, un gran aporte a la historia del arte de El Salvador con su libro sobre la historia del arte en El Salvador desde una perspectiva cronológica exactísima que como columna vertebral de cualquier estudio de ahora en adelante tenemos, pues, este aparato crítico que nos va a servir a todos los investigadores. Y luego también le agradezco la participación a Jaime Izaguirre que ha hecho una interpretación sociológica tan específica de un periodo tan tremendo y tan contundente de la historia de nuestro país El Salvador y su relación con los artistas, cuestión que sí también, pues, es loable. Así que gracias al Centro Cultural de España, gracias Eloisa, gracias Cristina por hacer realidad algo que es tan importante y que este contexto del COVID nos permite también aprender y reaprender en momentos donde más los necesitamos, ¿verdad? Así que yo, pues, voy a pasar directamente a hablarles de lo que consideramos modernidad para mí y desde mi perspectiva de historiadora del arte puede significar ese encuentro con las primeras vanguardias del siglo XX centroeuropeamente hablando todavía y que, pues, entran de alguna manera a influir en los modos de hacer arte en El Salvador y hablo en su mayoría, pues, del abdeco que se maneja bajo la influencia del muralismo mexicano y estos, pues, muralistas mexicanos que fueron abordados de alguna manera por Jaime, si se quiere, o que fueron influenciados por esa impronta también voy a tomarlas en cuenta ahora porque, para hacer un paso no tan drástico hacia lo que voy a hablar, sino que retomo todavía, pues, imágenes de artistas ya estudiados anteriormente en la clase pasada. Sin embargo, no es, pues, para mí ninguna extrañeza comenzar con este hermosísimo cuadro que es esta hermosísima pintura de Pedro Ángel Espinosa que se refiere a la primera reforma agraria de El Salvador y fue realizado en 1935 un año realmente muy, muy contemporáneo a los sucesos acaecidos en la matanza de los indígenas por el presidente Martínez. Sin embargo, pues, ya sea que esta es una imagen apócrifa o si realmente responde a un intento reforma es para mí tan importante como un paso moderno aún cuando también la factura del artista Espinosa se denota por una, por decir, un expresionismo por expresionismo hablo que su pincelada es mucho menos lineal esta pintura es más pictográfica que lineal como lo pueden haber sido los realistas anteriores Miguel Ángel Ortíbia Corta o la misma Ana Julia Álvarez o, bueno, otros que fueron vistos anteriormente que en la línea definía más toda la estética de cada uno de ellos mientras que aquí hay una práctica más espontánea de la pincelada fina y nerviosa en cuanto a la parte inmediata o mediata que es esta especie de rancho y la copa del árbol, ¿verdad? que se encuentra en el extremo superior izquierdo de la panorámica y también el relato más importante de la multitud de personajes actuando de manera muy moderada por decir así pues muy negociada en una repartición que supuestamente va a ser pues la propiedad de las tierras a quien corresponde y el abrecimiento a la usanza la multiplicidad de personas una perfecta perspectiva o el empleo de la buena perspectiva dentro de toda esa panorámica los que están en la primera fila contrastando con la luminosidad de todos los personajes de la historia que presenta y el personaje los personajes totalmente neutros en negro que aparecen pues en esta primera que pueden ser periodistas, etc. ¿verdad? Entonces esta es una de las más hermosas imágenes que contamos como una pintura realmente histórica que está tocando una crónica o sea que aún cuando fuera apócrifa aún cuando fuera un intento de alcanzar la modernidad pues ya el repartir las tierras pues el terminar completamente con los feudos ya es para nosotros de una perspectiva más social y económica un adelanto moderno. Entonces podemos traer la cuenta como simbólicamente hablando pues entramos a una etapa con muchas más libertades ¿verdad? Con el hecho de no ser simplemente personas sobre todo pues nuestros campesinos que iban a depender simplemente de la comida o etc. ¿verdad? Casi que un servilismo o una servidumbre como así se le llama sociológicamente a las personas que cosechan la tierra pero que no tienen el usufructo de ella. Sin embargo pues es para mí una imagen como les repito desde todo punto de vista importantísima para la historia del arte en El Salvador como sinónimo de la modernidad. Traigo también esta imagen de Luis Alfredo Cáceres Madrid que si bien es cierto también festiva de alguna manera esta imagen bucólica y muy muy pues de de mucho como le dijera se le llama con mucha algarabilla un paseo una romería que también es un costumbrismo que se utilizaba en las primeras décadas aún del siglo XX y que tiene que ver pues con esa celebración de cierta libertad el sentido de la libertad también es un tema de haber gozado la modernidad aún cuando pues es como desde una perspectiva siempre muy idílica muy romántica se denota toda la utilización de los atuendos del colorido de la vaporicidad la perspectiva más menos menos lineal que la anterior pero sí una perspectiva más más aérea viendo obviamente aquí mucho más la línea en todo lo que es el centro de la imagen donde se denota la caballería y pues los jinetes en este caso con sus atuendos y que van pues en algarabilla que están rebocijados con una una linda escena el viejo Alfredo Cáceres Madrid nunca fue a México fue de los pocos que siguió la corriente mexicana pues tal vez por haber visto la obra de sus coetáneos compañeros o haber tal vez visto en reprografía alguna de las imágenes que dejó México como huella en todos los países no solamente latinoamericanos sino que incluso en el arte entero y bueno pasamos a la siguiente imagen Ana Julia Álvarez también la traigo a cuenta porque como esto es una delimitación cronológica en la que nos hemos separado cada segmento de intervención en cada martes que nos reunimos a mí me tocó después de la caída de del general Martínez y esta obra es hecha en 1940 es una obra de también una de las activas artistas que estuvo en el periodo anterior sin embargo vemos pues aquí Ana Julia Álvarez en una lindísima obra que también celebra su propia autonomía en el sentido de que sí fue influenciada por el muralismo mexicano más directamente porque tuvo como profesora Carlos Mérida Carlos Mérida sabemos que es uno de los muralistas más importantes como pintores como pintores incluso del muralismo mexicano aunque fuera de origen guatemalteco pero supo pues trabajar libremente y dedicarle a Ana Julia Álvarez sus obras de maestro vamos a ver que esta es una 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 interpretación muy propia de un nacionalismo que no rescata sino en las las los dos las dos ramitas de flor de isote que flanquean la figura central de una hermosísima muchacha vestida con su peplo típico de manta su cinturón o peto que también puede ser tejido como los textiles nacionales elaborado con las manos de nuestros artesanos y aquí hay una cantidad de motivos muy saturados muy todavía de go por por eso ¿verdad? porque ¿por qué se satura en una imagen abdeco las las la iconografía es porque el abdeco depende casi siempre de un paramento arquitectónico que lo delimita y hay que explicar en un espacio relativamente pequeño mucho hay que decir mucho y ese barroquismo que se denota es porque cada uno de los de los de los de los iconos que están presentes hechos imágenes sean fitomórficas sean zoomórficas sean simplemente pues antropomórficas obviamente dependen de una línea que las delimite no hay que llegarle tanto al detalle sino que esta cantidad de información es por aprovechar el poco espacio que queda para hacer de ello pues casi otra vez pedagógicamente hablando porque la instrumentalización pedagógica dentro del abdeco del muralismo es enseñarle a la gente no es un deleite por el deleite no tiene una razón pedagógica que va muy intencionalmente dirigida a un público y es a todos o sea tanto crece el populismo en el áfrico en términos estilísticos pero llamado muralismo como cualquier estampa de la iglesia cristiana o católica que utiliza las estampas religiosas para evangelizar entonces también el muralismo mexicano tuvo como contienda el aprovechar este desarrollo de la pintura por eso fue tan importante porque había tanta gente que no sabía leer a la cual iba de nuevo sociológicamente dirigida la escena que tenía que ser muy cargada de símbolos y esos símbolos tenían que ser propios y de hecho pues esa ecléctica artista salvadoreña toma tanto esa simbología con iconográficamente con elementos muy propios de nosotros los salvadoreños como aprovechar la flor nacional que es la flor de Isote e intercambiarla con símbolos muy muy universales incluso hoy está centrada sobre un universo sobre el universo y acordémonos de lo que estaba hablando Jaime Saguirre pues del concepto de Vasconcelos y su universo cósmico acordémonos también que Vasconcelos como Martínez mismo como Salarrué mismo vienen de unas cosmovisiones teosóficas la la teosofía se puso muy de moda desde los finales del siglo 19 muchos simbolistas artistas norteamericanos latinoamericanos o europeos eran de estas oscuras entre comillas corrientes de pensamiento que también estaban a la par de cualquier intención más realista que llevó a los movimientos marxistas a desarrollarse también y a propagarse por América Latina entonces esas dos corrientes contrarias de alguna manera se vinculan en la historia del arte del Salvador y en la historia del Salvador aún cuando nosotros creemos que no tenemos historia aún cuando nosotros creemos que no tenemos arte aún cuando nosotros no creemos que detrás de cada una de estas imágenes hay de alguna manera un fundamento filosófico o religioso o sociológico que las contiene entonces sí es importante también estudiarlas desde este punto de vista y ver que aún cuando ambas tanto las socialistas o las que se adhieren a un ideario político como las que se adhieren a un ideario más cosmogónico como la de la teosofía son auténticas son tan auténticas y ninguna es mejor que la otra las dos son relevantes y las dos son auténticas para una un repaso de quienes fuimos porque también ese es otro es otro es otro punto de la modernidad saber saber de dónde venimos para saber el presente y conocer y reconocer el presente e interpretar nuestro propio presente entonces en ese sentido pues estos están súper adelantados ¿verdad? y esta imagen como digo ecléctica porque si es ecléctica no deja de tener su belleza es una belleza ¿verdad? que pudiera ser una estampa de cualquier de cualquier pintor europeo a déco o a nouveau sin embargo pues esta es nuestra Ana Julia Álvarez siguiente luego tenemos esta obra de Sala Rue Sala Rue sabemos que es uno de los grandes también no solamente pintores sino que es uno de los grandes escritores de los grandes pensadores de los grandes artistas sino uno de los más entre cinco genios de la historia del arte o de la historia de la cultura en El Salvador más bien que pues no deja de sorprendernos con su obra artística plástica porque además de la modernidad vista aún cuando él ya haya viajado a San Francisco en visitado el Instituto Carcaram y regresado a El Salvador esta obra pudo haber sido no sé producida más o menos en en la década de los cuarentas de los cuarentas y sí es un túnel en el ojo del búho no es una obra realista no es una obra que celebra nuestra identidad no es una obra que sí pues los el búho es una es una imagen un símbolo universal ¿verdad? que con notas sabiduría y por algo este túnel en el ojo del búho tiene mucha significación simbólica desde el punto de vista formal y estético el hecho de hacer casi una abstracción aunque pudiera ser una obra realista es sorprendente la utilización tan moderna y esto y esto que sí Sala Rue puede ser un epifenómeno dentro de toda la historia del arte en El Salvador porque no tiene parangón sabemos pues y esperamos la investigación exhaustiva de Jorge en cuanto a su estudio sin embargo pues para traerlo a cuenta a diferencia de otros que están tratando de revelar la realidad nuestra y de buscar la identidad a través del paisaje del costumbrismo del paisajismo que también lo hace Sala Rue no dejo de decir que él hace o replica o plasma en sus lienzos lo que sus ojos ven en medio de 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 la naturaleza que le rodea como los lagos como los meandros en 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 zonas costeras etcétera o el paisaje que también ve sin embargo sus paisajes son muy peculiares no se parecen en nada a la corriente nacionalista que Jaime anteriormente pudo pues mostrarnos ahora vemos que estamos hablando de un detalle y ese detalle no tiene una connotación realista no es el hecho que él quisiera demostrar cómo es el ojo físicamente de un búho ¿no? hay una una connotación profunda obviamente de cara a su pensamiento orientalista ¿verdad? o sea él es un teósofo también como les dije también lo es Vasconcelos también lo es el general Martínez pero esas interpretaciones de su realidad o la teosofía o la religión o lo ideario político que cada persona en la modernidad pueda tener no tienen por qué ser juzgados al contrario pues vemos la riqueza y las consonancias o disonancias que hay en un momento determinado dentro de un espacio determinado que es el tiempo de una historia nacional por lo tanto es tan interesante verlo desde varias perspectivas y que muy de acuerdo pudieron estar bajo una concepción como le digo de una concepción de pensamiento que te dirige la vida ¿verdad? que puede tener el intelectual en ese momento más destacado de El Salvador que dirige uno de los periódicos importantísimos en el sentido de que no es un periódico banal o superficial o simplemente noticiario como lo fue el periódico Patria porque después de Mas Ferrer que también es otro de los pensadores más importantes de la primera mitad del siglo XX que tiene que ver con más sociología dentro de sus obras y con quienes muchos se pueden conectar filosóficamente pues Salarroé dirige inmediatamente Patria y Patria también va a ser un foco central de pensamiento que va a estar de alguna manera pues desarrollando un trabajo editorial pero también está desarrollando un trabajo visual que para él es tan importante entonces la utilización de los colores en esta imagen que contrasta perfectamente con con el 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 lo lo oblicuo de el ojo que es negro y casi abstracto que hace abstracto el de alrededor ¿verdad? pero se concentra perfectamente en esa luz que hay al fondo de una espiral sabemos que la obra de Salarroé los meandros los espirales que comienzan y no terminan es porque lo que quiere dejar patente no es el espacio por el espacio sino que el espacio es utilizado como un mecanismo de concentrar el tiempo las obras de Salarroé son tremendamente dinámicas tienen un ritmo muy acelerado por eso porque él la utiliza porque el círculo como una estructura muy pregnante en casi toda su obra ya sea de círculos definidos como esta espirálica o como los meandros de sus paisajes o etcétera es porque nos está contando el paso del tiempo singularísimo es la premiante también y muy novedosa utilización de las paletas cromáticas llega a tocar colores que hasta la psicodelia de los 70 tal vez los artistas del pop art norteamericano trabajaron y es realmente es una imagen poderosísima en términos no solo plásticos porque es uno de los primeros abstractos a nivel latinoamericano sino el primero verdad porque él en Estados Unidos no creo que haya conocido la abstracción la abstracción o lo que se llamó el abstraccionismo expresivo o el expresionismo abstracto en Estados Unidos va a ser mucho después y tampoco fue a Europa en ese tiempo para conocer directamente a los abstractos de la primera década del siglo XX en Europa entonces sí puedo decir que es posible que sea uno de los primeros abstractos a nivel latinoamericano la siguiente porfa bueno luego pasamos a obviamente ya a una obra de 1948 con lo que entramos a un periodo que se llama o que yo le llamo la institucionalización del arte porque obviamente después de la caída de Martínez viene a restaurarse y revisarse obviamente dirigido por lo mismo Estados Unidos un movimiento que contrarreste cualquier cualquier levantamiento comunista en El Salvador y muy a pesar de que este esas primeras matanzas de Martínez que fueron tan violentas pues los militares fueron nuestros militares fueron entrenados porque desde Martínez hasta los 70's nosotros estuvimos dominados obviamente por militares ¿verdad? ha sido un sistema militarizado tremendamente es un país que ha sido como es pero que ha tenido una presencia militar en el poder exagerada y obviamente pues eran tendrían que ser los militares los que seguían en el poder pero con pensamientos mucho más democráticos la modernidad también tiene que ver con la democracia y la autodeterminación personal de los ciudadanos ¿verdad? por eso hay una nueva constitución la constitución de 1950 hay una cantidad pues de reformas a niveles económicos políticos sociales y culturales entonces se invierte en un periodo corto muy corto en la cultura que no ha sido creo repetido a lo largo de su historia en lo que va de nuestra historia valga la redundancia entonces la institucionalización del arte pone por decir a a un a un ministro muy muy importante como ministro de cultura que es Galindo Paul quien se une a un círculo de intelectuales que lo puedan asesorar para realmente darle una 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 imagen nueva a todo el salvador en términos artísticos y es por ello pues que se construyen monumentales esculturas o de alguna manera gigantescas como esta verdad que es un es un mural cóncavo que van a a celebrar también la la revolución después de la caída del martinato con una con una serie de 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 golpes de estado que que se dan en menos de cuatro años pero que finalmente queda el general Osorio que también estudió en Italia y estudió en México o sea que tenía un bagaje amplio en términos de currículo verdad y que fue entrenado bajo una democratización al interior de las fuerzas armadas que venían también de México entonces estos términos reformistas de construir nuevas democracias era con el fin de evitar cualquier levantamiento levantamiento comunista entonces había que llevarle al pueblo lo que necesitara otra vez movimientos populistas pero que si fueron efectivos que tuvieron una inversión tremenda muchos de nuestros artistas partieron los de Valero Lecha se fueron con becas muy 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 exitos o sea becas favorables para Europa otros salieron para el sur otros salieron para México también y así como pues estas 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 volvían a nuestro país con los modernistas modos también de creación y patrocinados entonces tenemos este mural inmenso que está al final de la calle de la revolución por lo que se llama como tal ¿verdad? hecha por una mujer o sea tenemos a una muralista de primer orden que se que se embarca en una aventura pero tan gigantesca y tan expresivamente manifiesta en este mosaico o sea yo realmente me quedo claro casada con Claudio Ceballos que también es un escultor de origen mexicano con quien se conoce su esposo pero viene en el salón a radicarse y él le ayuda o sea la gente dice no es de Claudio Ceballos no en eso no o sea no la verdad es que se le ha hecho poco muy poco muy poca como decir justicia a la figura de Violeta Bonilla y es una gran artista entonces esto lo tenemos pues a la par del Museo Marte pero es estatal y vamos a ver obviamente en toda la estructura una estilización de las formas pero tan dinámica y toda la parte pictográfica de lo que es el mosaico es sorprendente o sea el dominio de la de la de la estructura pues anatómica verdad pero estilizada muy expresiva muy 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 dinámica es perfecta es impactante esta obra la siguiente pues igual este movimiento hace no solamente esas esculturas que son públicas y yo les quiero decir que las imágenes que yo les traigo son imágenes que pueden estar en las colecciones públicas tanto privadas como estatales para que ustedes puedan irlas a reconocer y a conocer de primera mano no es lo mismo ver una imagen que ver las imágenes en realidad entonces esas también son esculturas públicas y que se mantienen verdad muy bien conservadas porque fueron hechas por bueno no puedo hablar del anterior el anterior hay que restaurarla y la restauración es carísima y eso quién podrá verdad cuando no se sabe sin embargo pues este movimiento que llevamos en su realización del arte conllevada por Galindo Poli donde hay una sociedad de artistas que trabajan como él desde arquitectos como como Federico Morales como Raúl Contreras que es poeta como todos los artistas que estoy mencionando ahorita hacen parte de esta monumentalidad alegórica los hechos que parten la historia de un paso de la modernidad de viniendo de una dictadura encabezada por Martínez hacia una nueva democracia hacia una nueva liberación de todas las libertades valga valga la voluntad una derogación de la libertad ¿verdad? para el trabajador y esta es una imagen tan 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 del realismo socialista donde vemos a la madre con su hija que puede ser una campesina al obrero porque este ya no es un campesino es un obrero y a la libertad que flota sobre ellos es ver en una tríada o bueno cuatro elementos humanos conjugados en esta masa ¿verdad? tan 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 voluptuosa pero tan perfecta como son todas las imágenes de este gran muralista mexicano de origen también Costa Ricencia Francisco Zúñiga pero que fue contratado pudo venir a El Salvador y ser aquí pues también dejar la huella de su de su impronta mexicana en esta fabulosa obra monumental y a pesar de ser corpórea porque Zúñiga casi como Botero el colombiano todas son sus imágenes son mujeres y hombres muy 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 voluptuosos sin embargo pues no deja de ser uno de los grandes y es un honor para nosotros los salvadoreños el que en este periodo de Osorio haya sido invitado para venir a legarnos con toda la supremacía de 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 su talento artístico esta obra la siguiente bueno eh Valero Lecha lo traigo también porque a pesar de que conocemos todo el periodo de su de su realismo o sea realismo ¿verdad? Luminista español ustedes saben que ya lo habían mencionado que estudió con Cecilio Plá es un Cecilio Plá es un luminista digo luminista porque se ama la escuela artística de Valencia que tratan de aprender tanto o sí de aprovechar la luz solar para que al igual que los impresionistas aprovechan la luz solar y reflejar las formas que existen en la realidad y de cómo el paso de la luz solar puede cambiar también las formas de la naturaleza es lo que también los luministas hacen en Valencia sin embargo la pincelada de ellos es más es más en masa no es en pinceladas pequeñas y múltiples y espontáneas sino que es trabajada más así como lo hace Valero Lecha con todas las imágenes de costumbrismo de paisajismo de retratos etcétera ¿no? Cecilio Plá también o sea Valero Lecha fue con discípulo de Sorolla Valero Lecha fue con discípulo de Zorn que es un también tremendo artista noruego pero que es 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 impactante la obra de él o sea de Weasler en momentos exagerados ¿verdad? o sea y nadie sabe pues la proveniencia de la educación que tuvo Valero Lecha pero que humildemente se centró en El Salvador y se quedó aquí abrir una escuela sin embargo esta escuela fue patrocinada en 1938 para que se inaugurara con un estipendio de 100 colones en ese momento donada por el general Martínez o sea que también esa consonancia dentro del martinato y poder patrocinar una escuela semipública ¿verdad? ubicada en los altos de de un edificio al frente del teatro nacional no deja de decir que realmente para creo yo pues que para Martínez el arte y los artistas eran inocuos eran inocuos o sea si existían o no existían creo que no no le importaba mucho y ese es mi modo pues de 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 poderlo traducir ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué ayudó? ¿por qué no los persiguió? ¿no? ¿los mandó? así y le le ayudó a ese inmigrante a inmigrante a poner su propia escuela dentro de los niños esa escuela era para los niños más desfavorecidos no hay canjura que es uno de los grandes venía descalzo desde Apopa para ahorrarse el dinero del 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 autobús y dirigirse a la escuela y ponerse los zapatitos en al frente de la escuela que son anécdotas pero que realmente pueden decirnos si no hubiera existido pues esas benevolencias en esos momentos tal vez no hubiéramos sido quienes somos o sea el destino así es sin embargo hay mucho anecdotario pero de eso está hecho el mundo de detalles está hecho el mundo así que esos detalles también son importantes traerlos a cuenta ¿no? no tomarlos como unos elementos tremendos de 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 herramientas interpretativas pero sí hacen 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 de la historia que ella se encuentre más interesante todavía entonces con esto pues aparte de toda esa producción que es también fabulosa de Valero Lecha porque es un gran artista traigo a cuenta esto porque es ya una una etapa surrealista del maestro que no está mostrando sino obviamente se ve la perfección de las formas en esta escena pero el contenido es un contenido de carácter surrealista y luego tiene una etapa abstracta también que es muy interesante pero no tengo obras así no tenía de primera mano no tenía obras de esa etapa que pudiera traducirlas porque esta también pertenece a la colección nacional y vemos pues la 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 absorción de todas de todas las los preceptos del del realismo y el academicismo de Valero Lecha la siguiente este es Carlos Cañas cuando también él estudió a diferencia de 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 los discípulos de de Valero Lecha Carlos Cañas se ingresó a la escuela de arte gráficas donde estuvo con Mejía Vides con Camilo Minero con Esa Espinosa no perdón Espinosa Luis Ángel Salinas y ellos mismos con una con un posicionamiento más modernista de su razón de ser artistas fueron los primeros en hacer un movimiento manifiesto de pintores llamados los independientes que se pronuncian críticamente eso quiere decir que también ya hay un movimiento más politizado dentro del movimiento de los artistas visuales a partir de la creación en los años a finales de los de los cuarentas principios de los cincuentas antes de la partida de Carlos Cañas incluso a Madrid ya había confabulado con otros artistas para que hicieran y se pronunciaran al igual que los artistas de las generaciones de literatura que fueron opuestas a los regímenes ¿verdad? y que estaban abogando por un cambio más revolucionario en la estructura radical de el gobierno ¿no? entonces en ese sentido ya ya militaban algunos en los partidos en el Partido Comunista y en otras organizaciones sindicales etcétera o estaban muy de la mano con los movimientos más organizados de las sociedades ¿verdad? de la sociedad o sea todo el movimiento social revolucionario que ha conllevado El Salvador no han sido solamente dictaminados y desarrollados por los partidos políticos que se concentraron en ciertos movimientos sino que también hubo mucho movimiento de carácter social que quedaron anónimos pero que sin esa participación de estos grupos anónimos no hubieran sido posibles los cambios que hay en la historia de El Salvador en un solo siglo han habido demasiados cambios en ese sentido pues es porque hay mucha gente entonces también los artistas tenían que organizarse de alguna manera y de cara a un hecho sociológico determinante si vamos a interpretar a la historia del arte desde una perspectiva sociologista podemos hablar sí de la incidencia directa de un movimiento crítico como lo fue el movimiento de los independentistas con Carlos Cañas Camilo Minero Luis Ángel Salinas y bueno no me acuerdo ahorita ya voy a recordar pero ellos eran los principales Salinas y Minero venían de la impronta mexicana directamente Camilo fue miembro del partido comunista desde que supo que existía el partido comunista o sea no eran personas que no tenían ya una afiliación y una concepción muy definida y muy firme hasta el final de sus días entonces han sido tan buenos artistas como fieles militantes por su causa y que no han declinado o sea que merecen pues un doble reconocimiento sin embargo vamos a hablar de la parte estética y de cómo este cambio estético en Carlos no es simplemente porque quiere venir de snob a cambiar pues su estética porque quiere venir a innovar por innovar no él ya trae consigo una ruptura con la convencionalidad como una manera de ser moderno o sea como una manera consciente de hacer cambios no solamente estéticos sino que a través de la estética y del cambio estético la estructura o la infraestructura cambie ¿no? entonces sí pues son determinantes y no crean que no son coadyuvantes Carlos Cañas estuvo metido en la Universidad Nacional desde que ilustraba los periódicos la universidad porque eran periódicos de bandera roja eran periódicos vanguardistas eran periódicos los que salían de estudiantes a veces y no solo de académicos que pertenecían a esta masa académica e intelectual o la inteligencia ¿verdad? llamada como tal que que abogaba por un cambio rotundo hacia un sistema socialista entonces él estuvo desde su regreso de 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 España dirigido a todas estas corrientes y la universidad le fue muy familiar y luego fue profesor de estética y con ello llevaba también no solo la enseñanza técnica artística sino el modo de pensamiento que que a él lo apasionaban y por el que estaba totalmente comprometido a dar lo que fuera sin embargo a los años cincuenta o sea después si no hubiera sido que estas reformismos en la institución del arte le permitiera también al artista expresarse sin ser censurado sin ser perseguido sin ser porque no fueron ni perseguidos porque tampoco la 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 gente los entendía o sea cómo iban a entender este cubismo en el que vemos si bien es cierto un contenido rotundo social verdad de que los niños sin futuro económico vemos el cambio rotundo de las formas o sea directamente la vanguardia moderna de las primeras vanguardias o sea la modernidad en el salvador estoy hablando que si hablo de las primeras vanguardias europeas estoy hablando de todos los sismos eso es la primera las primeras vanguardias la segunda vanguardia van a venir a caer aquí en el salvador hasta después de la guerra que la va a tratar tal vez romero pero en el siguiente capítulo ¿no? sin embargo nosotros obviamente vamos a ir más atrasados no vamos a ir paralelamente al compás de lo que está pasando en Europa sin embargo vamos allí ¿verdad? o sea en el salvador a veces se dan unos aciertos alcanzativos de verdades históricas que dejan sorprendente nos dejan sorprendente pero también pues no podemos olvidarnos de de la marginalidad en la que muchas veces y sobre todo artísticamente unimos pero podemos decir que hay fuerza en 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 las artes visuales y que se atreven y que si nos atrevemos a hacer estudios sobre ellas es porque dejan sorprendido a cualquiera entonces la verdad es que mi orgullo por el salvador lo recuperé a través del estudio de las artes visuales que son fuertes así que pues en ese sentido esta esta imagen cubista pues todo está relacionado con las figuras geométricas y la reducción de la de la iconografía a través de las formas puras y geométricas con fondos abstractos es lo que trae de innovador el artista Carlos Cañas siguiente Raúl de las reyas también si bien es cierto es no sé él se compromete más bien con los escritores no sé por qué él hace parte luego en los 60 se acerca a los artistas comprometidos hablo de los poetas del movimiento de de los de los de los de los de los literatos que se llaman así los los artistas comprometidos donde está Roque Dalton donde está SEA donde está bueno ahorita no me recuerdo pero son los que más suenan ¿verdad? en la historia ya de los movimientos artísticos de cara críticamente a la sociedad entonces él de alguna manera por ser pintor y no sé pero no perteneció a los independientes los independientes provenían eso sí de la escuela de artes gráficas porque ellos consideraban estos independientes a los alumnos de Valero Lecha como unos repetidores de las mismas temáticas que eran románticas y que no tenían ningún sentido crítico hacia la sociedad así que pues los veían de menos sin embargo Raúl L.A. Reyes y yo no vengo por yo como les digo los principios ni religiosos ni ideológicos ni políticos me determinan si alguien es bueno si alguien es malo lo que me determina es su acción artística ¿verdad? en el sentido puro de la palabra o sea lo que hacen dentro del IESO lo que hacen con sus manos en ese sentido también Raúl de las Reyes gracias a esa institucionalización de Osorio los manda tanto a la primera generación egresada de la escuela de Valero Lecha conformada por Raúl conformada por Julia Díaz conformada por Julia Díaz Raúl de las Reyes y Noe Canjura tan importante para la historia de la modernidad en El Salvador salen en alrededor del del 48 después de haber estado cuatro años en la academia de Valero Lecha y salen directamente a Europa los tres tanto Julia Raúl como Noe saltan a París Raúl y Noe estudian directamente en la academia de Bozat que es la academia de bellas artes en París en París y logran estudiar en la academia de Beacertes en París y Julia Díaz ingresa a la academia Julia que también es una academia prestigiosa de pintura moderna así que de ellos tanto Raúl Julia regresan a El Salvador sin embargo Noe jamás regresa ese que venía descalcito desde Apopa para ir a sus 13 años descasos a la academia del maestro nos regresó y y bueno después voy a hablar de él sin embargo este paisaje que es un paisaje que no lo hubiera hecho Raúl de las Reyes sino después de su regreso de París bueno vemos pues un paisaje totalmente moderno totalmente fraccionado más constructivista que un un paisaje de verano que nos planteáramos desde el punto de vista de la academia de Valeria Olecha en él pues vamos a ver que hay un cambio rotundo en la estética ¿verdad? no solamente la composición que es que es perfecta o sea el desaparricimiento total de la perspectiva y del realismo sino hay que saltar precisamente el primer plano para darle predominancia a el color que ya también está convertido en el color no natural que vemos sino que exagerado explosivo de la la de la realidad natural de El Salvador o sea él recreó por mucho tiempo no solo imágenes así sin perspectiva y totalmente constructivistas de la naturaleza volcánica desde su casa en los planes de Renderos sino que reconstruye mucho los nocturnos urbanos reconstruye mucho el pasado precolombiano etcétera la cuestión es que él se vuelve un artista ya no realista como lo pudo ser y lo pueden ver en sus obras temporadas ya en la academia pero al regreso termina siendo abstracto la próxima no sé por qué se vino esta obra en esta tenía que estar después perdón de la obra de Carlos Cañas pero sí con esto también quiero mostrarles otro gran adelanto en la plástica salvadoreña y la entrada de hielo en el informalismo sabemos pues que Carlos Cañas lo había puesto como por primera vez alguien en El Salvador no por primera vez porque esto sí sinceramente Carlos Cañas a pesar de que estudió con los maestros y sus obras tempranas de Carlos desde la academia cuando era discípulo de José Mejía Vides hay una cantidad de obras de Carlos Cañas que son idénticas al muralismo mexicano y que al mismo tiempo él se veía con Mauricio Aguilar quien no había entrado a ninguna de las academias de El Salvador pero vamos a verlo a Mauricio Aguilar como uno de los grandes artistas contemporáneos modernistas en ese sentido él aún siendo mayor que Carlos Cañas Carlos se le acercó logró llegar a tener contacto con alguien que era de hecho muy solitario o sea Mauricio Aguilar era muy solitario también Carlos se volvió más un año pero en el momento de ser todavía adolescente pudo platicar mucho entonces esa textura arenosa que se ve en la superficie de esa obra de Carlos Cañas también no es que la vaya no es que la aprendió ya directamente solo con los informales españoles sino que o los informalistas españoles sino que ya desde niño él se interesó en la técnica que prontamente lo vamos a ver de Mauricio Aguilar pero para Carlos Cañas a diferencia de el informalismo y la abstracción en en una España todavía muy reprimida por el franquismo estos artistas informales como Saura como Tapies escogieron la informalidad y la abstracción para expresar que no querían nada que ver con la dictadura o sea era el grito de libertad la que estaban manifestando utilizando las formas abstractas y utilizando el informalismo ¿verdad? que el informalismo resalta no crean que solamente los motivos de las obras ni el contenido sino que tratan también de darle a los materiales con que se implementa o con que se maneja la pintura una importancia tal como la forma y el contenido ¿por qué? porque hay que darle también o sea nunca nadie habla que la técnica es importante pero también ante esa frustración social en la que las libertades serían coartadas individuales tanto el informalismo y la abstracción fue ese modo de expresarse y muy española entonces él llega precisamente a la cuna del informalismo y la abstracción y eso lo impacta y al regreso a su país lo trae ¿verdad? entonces etapa temprana del regreso de la Academia de San Fernando en España porque ahí subo Carlos Cañas innova el ambiente y le da también un contenido muy específico para nuestra realidad él utiliza la abstracción desde el punto no de de la libertad pueda que sí o sea de cierta manera también lo contiene sin embargo estas obras pero también el pasado ancestralista que quedó olvidado o sea ¿quiénes somos nosotros? nosotros venimos de un pasado precolombino y que ese pasado precolombino ha quedado así totalmente borrado de nuestras memorias y hay que traerlo a cuenta entonces toda la abstracción de la obra que se denota es esa pérdida de la memoria de nuestros seres ancestrales entonces por eso yo le amo que es un informalismo o una abstracción de carácter ancestralista y pues mucho después en otros momentos en los años 60 70 van a trabajar mucho la abstracción con ese con con esa intención de reivindicar el pasado de la historia salvadoreña de esos primeros pobladores originarios que fueron nuestros padres ancestrales pipiles la próxima gracias no hay canjura también como les cuento pues este es otro de los artistas que muy a pesar de que no vino al salvador pero si hay obras que regresaron a formar parte de no solamente colecciones nacionales sino que internacionales la obra de no hay canjura está en galerías en Estados Unidos en Europa etcétera porque muy a pesar de que es salvadoreño él se pudo mantener en las mejores en la crítica lo absorbió de inmediato o sea la crítica parisina después de salir de de la escuela de de bellas artes se casó obviamente con una o se aparejó con una una salvadora con una francesa Midray se llama y no salió o sea de Montmartre en ese sentido pues él se volvió un parisino más y no uno más sino que un artista más francés que hace parte de la escuela francesa del del momento donde muchos inmigrantes también hacen parte y luego ya nos regresó regresa a América Latina al ser invitado en los años 70 a las olimpiadas culturales que se hicieron en México en esa época y él no pudo ya regresar sino a morir lastimosamente en un modo de muy temprano muere en 1970 o sea que esta obra que se llama Florali fue hecha tres años antes de su muerte y nos la alega ahora está acá en la residencia presidencial es parte del estado pero pues se puede ver también la multitud en el museo donde perdón ya como digo pues también su 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 de los Navis, que se escriben Navis, que son unos artistas también franceses de finales del siglo XIX. Sin embargo, posteriores, son post-impresionistas, posteriores a los impresionistas. Entonces, porque la mayoría de los temas de los Navis, como los de esta etapa ya parisina de Noé Canjura, es muy intimista. Entonces, los escenarios se vuelven los interiores de las casas con personajes que están tomando el té. O sea, en las horas más cotidianas de un día, así, bien burgués. O sea, en ese sentido, ¿verdad? Y en esta pues, y mucho, muchas flores, muchos bodegones convencionales, pero lo que sorprende es también el cambio rotundo de la factura artística, plástica. O sea, la utilización de, 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 casi abstracta de la forma, así. Esa fragmentación otra vez, fragmentan, le dan, se dan la cara, o sea, la, en casi, no sé por qué, pero la pintura salvadoreña es muy plana. En ellos no es plana porque ellos no sepan hacer. No, ellos ya supieron, todos los que he mencionado han ido a una academia y saben las bases de la, del dibujo y de la pintura y del manejo de los preceptos más importantes de la estética y del lenguaje visual ya académico. Sin embargo, estos ya intencionalmente regresan a su propio lenguaje, a su original lenguaje. Entonces, no necesitan de la academia para crear su autenticidad, ¿verdad? En ese sentido, pues, luego de estos años para adelante, casi que toda la pintura va a ser muy plana, pero no es porque, bueno, vamos a hablar, después vamos a hablar de eso. Sin embargo, pues, este es otro de los grandes artistas que, pues, su obra es universal, no solo por los contenidos, sino que porque fue muy bien. Ahora ha decaído mucho el valor de las obras de arte, pero en su momento fue alguien que existe en las historias del arte, del arte francés. La siguiente. Lo hace para que sepas en las 5 y 20. Ok. Tenemos a las 6. Rosamena Valenzuela es una artista también egresada de la Academia de Valero Lecha, no va a estudiar a ninguna parte, sino que ella desde que estuvo en la Academia de Valero Lecha fue una real, o sea, nunca se apegó al realismo de su maestro desde el primer año y él la dejó porque le vio en ella un talento especial, así que le permitió pues hacer también un arte muy personal y muy temprano en el sentido de aprender formas a través de algo que no se distingue. hay una diacronía entre línea y pintura que no se distingue qué es lo que le da qué, o sea, si el color o la línea a las formas que nosotros percibimos. Y este es un retrato de su maestro Valero Lecha. Siguiente. En cuanto a la escultura monumental también cambiamos, ¿verdad? De una escultura muy imponente, muy monumental que vimos con Violeta Bonilla y con Zúñiga, pero acá vamos a ver una impronta exageradamente moderna de de la abstracción en escultura que es esta traída por Benjamín Saúl. Vieron que hay muchos españoles que regresan a a a a a El Salvador cuando hemos roto desde la independencia de España con esa relación cultural que teníamos. Pero en el siglo XX por alguna razón hemos tenido cierta cierta conexión de nuevo con el referente español. Entonces, tanto con Valera Lecha como con Saúl porque él hace también de un movimiento tal vez no plástico. Él fue profesor de la academia también formada durante los años 50 de áreas de Bellas Artes. La Escuela de Bellas Artes contenía todas las ramas de las artes. Había danza, había pintura, había teatro, etc. había música, lo que después fue el bachillerato en artes. Pero que en los 50 se le llamó Escuela de Bellas Artes. Él fue traído a Honduras y de Honduras vino a El Salvador y aquí se queda y nos hace una escuela de escultura que se llamaba Ucuska. Luego, en algún momento voy a tener más tiempo. Siguiente. Ricardo Carbonell también doctor en arquitectura en Italia, pero que a su mismo regresa a El Salvador y es pintor, pintor, pero también es escultor y esta modernidad de monumentos públicos es de traerlo a cuenta. Pues, es alegoría a la justicia porque está ubicado en la Corte Suprema de Justicia y es relieve en técnica mixta, realizada, se me olvidó a cada fecha, en los años 70, exactamente en 75, más o menos. Siguiente. Ah, bueno, Benjamín Cañas, homenaje al teatro, está, ya no es un ismo, este, es una neofiguración casi exquisita que se da después en muchos artistas como en Carlos Cañas, como en Benjamín Cañas, que regresan a la neofiguración, su primera etapa, la de Benjamín, es totalmente abstracta, sin embargo, lo más reconocido y lo impactante en su obra es esta, la neofigurativa, alrededor de los años 70, es, de los, los años 70 para la historia y la cultura en El Salvador fueron de apogeo en todos los sentidos, de un apogeo, él es arquitecto, pero, además, de habernos dejado obras arquitectónicas impresionantes, también, pues, nos dejó obras pictóricas y obras escultóricas y monumentales, monumentales en el sentido de su innovación, es un surrealismo tremendo, es ahí, para mí, que hay una, una, un manierismo tremendo en el sentido de la utilización de las formas, las perspectivas no existen, casi todos los elementos están como flotando, o sea, y consagrado como el surrealista latinoamericano, por mucho, ¿verdad? así que, es otro monumento a la historia del arte del Salvador, la figura de Benjamín Cañas, vamos, Otra imagen de Benjamín y su mundo universal, que no tiene absolutamente nada que ver con nuestra realidad, porque él es un, es un tremendo, como le dijera, revisionista, estilístico, y de la historia del arte, el renacimiento, él es muy estudioso de la historia del arte y como que todo eso lo concentra como para traerlo hacia una pintura universal realizada en El Salvador, de hecho, pues, él se va para Estados Unidos porque no, no termina, o sea, no siente que hay mucho apoyo y de hecho, él triunfa en Estados Unidos, sin embargo, la obra más nacional está en la UCA, porque es una alegoría al asesinato del Monseñor Romero, o sea, que el Monseñor Romero de Benjamín Cañas es la mejor obra que se ha hecho en Monseñor Romero, que yo conozca. Sin embargo, pues, en este, con este monstruo de creación, también le damos un punto de apogeo a la pintura nacional y estamos terminando, pues, casi que con ese periodo antes de la guerra, preguerra, ¿verdad? Porque estas son obras ya de cuatro años antes de que se viniera esta, esta coyuntura tan fuerte en la historia de El Salvador del siglo XX. Siguiente. Por razón de tiempo tengo que ir muy rápido con mis últimas obras. Otra obra de Mauricio, este es Mauricio Aguilar, quien sin quererlo viene a ser uno de los minimalistas que se adelanta en el movimiento minimalista muy en boda en los años setentas, ochentas en Europa, ¿verdad? Pero que con él, pues, se entiende que la textura es tan importante, que el informalismo es importante para demostrar y hay un gran estudio sobre Mauricio Aguilar que también, al igual que otros que he mostrado en esta tarde, trascienden las galerías nacionales y él vive entre París y Montmartre. Incluso fue una víctima de los campos de concentración en París, pero eso para otra ocasión les cuento, porque haciéndole honor al tiempo, vamos con la siguiente. Camilo Minero, los caballitos de feria de los años ochenta, pues, lo traigo porque no había mostrado nada de Camilo y ya hablamos mucho, ¿verdad?, de su adhesión a la pintura como un elemento de testimonio o más bien sus obras son poesía del testimonio de la realidad de los niños desfavorecidos de la historia del Salvador y el color predominante y preferido de Camilo es el amarillo por ser el más cálido, por ser el que más se adhiere al calor humano y porque él, pues, cree que con esto está trasladando sentimientos de humanismo y el contraste directo con todas las tonalidades serias que de esto depende, ¿verdad?, hace que su obra sea esa, todavía muy muy, muy, muy naif, pero, pero es un gran grabador, es un muralista, es un gran dibujante y esto lo pueden encontrar en el Museo Forum. Siguiente. Julia Díaz también a su regreso se dedica a la gestión cultural, sin embargo, su obra también rotundamente no tiene nada que ver con su etrapa de Valero Lecha sino que es un expresionismo tan impactante cuando ella ni siquiera ella jamás, jamás se ha comprometido con ningún partido político, todo lo contrario, más bien estuvo con las clases altas allí obligándolos a que le diera dinero para construir su museo y reivindicar el hecho artístico y que este fuera consumido por esta gente. Esa fue su gran gestión y labor, pero su obra también habla, habla del expresionismo con el cual se consagra a las mujeres desprotegidas sobre todo y a la niñez desprotegida. Entonces, esta obra es tremendista, esta obra es bárbara en el sentido de sintetizar, ella ya sintetiza las formas, ¿verdad? sin embargo, las miradas de los niños son las que contrastan con tanto la porosidad de la textura que mantienen las caritas casi caricaturizadas, por decirlo, y no tan lineales. O sea, el contraste de las veladuras en Julia es impactante y su consagración a los más desprotegidos como a la infancia y las mujeres de clases económicas menos, más desfavorecidas, por decir así. Siguiente. Nicole Schwartz, para no dejar para mujeres y solo mostrar también pues de las últimas décadas, o sea, todavía del 85, pues, también en su momento es alumna de Valero Lecha, pero por su origen francés, se va en los años 80 del país y estudia también con una japonesa, ahorita no recuerdo, pero su obra siempre ha sido entre abstracta y un poco, no sé, deslumbra, ¿no? Su obra es abstracta en general, yo no puedo decir que esto sea algo definido y las composiciones desde los 85, esta es una obra que le pertenece a la colección nacional, lo sorprendente de ella es la espontaneidad, pero también la perfección del impacto y la belleza en el color y ella, pues, a veces dice que lo que le impacta es el colorido de los tejidos de la naturaleza en Latinoamérica o que en distintos viajes en otros países más exóticos, ella pues, se inspira en ese universalismo, ¿no? No puede decirse que es una pintura nacional porque sí tiene otras dimensiones de inspiración, sin embargo, está dentro, activa dentro de la cultura salvadoreña. Siguiente, Likrivica, también otra mujer activa en los años 80, estamos ya hablando en los años 80, y la impronta de muchas mujeres que aparecen en los 80, es porque a diferencia de los hombres, muchas de las mujeres salvadoreñas que se dedican a la pintura vienen de clases altas o clases medias que después de haber parido, de haber educados por consagrarse o concentrarse en algo más productivo resultan ser magníficas pintoras y empiezan a destacarse precisamente en los años de la guerra y en ese sentido hablo pues de dos corrientes igual dentro de la guerra civil de los ochentas una alienante y la otra alienada ambas son importantes ambas y en ese sentido hay hay una nueva ola de artistas que trabajan arte y aquí sale la triada esta de Lictivicar que también con reminiscencias precolombinas hace este tótem en homenaje a nuestros antepasados no abstractos sino que al contrario semi abstractos pero el colorido es muy lindo muy impactante en Ligri siguiente San Avilés no sé por qué el orden no está bien estas tendrían que haber estado después pero bueno otro neofigurativo al igual que Benjamín Cañas él es un académico de Valerio Lecha pero se va para París y en París pues allá fallece sin embargo su obra es muy impactante por la apropiación de nuevo de seres religiosos o de personajes religiosos como es San Sebastián porque él es gay y pues casi que la pintura gay del siglo XX o los pintores gays del siglo XX se identifican con el sufrimiento del mártir San Sebastián entonces aquí el credo creo que con esta imagen de un artista pero impactante impresionante buenísimo es otro de nuestros grandes héroes de la pintura de la modernidad salvadoreña siguiente Roberto Galicia impacta pues sí con el detallismo sus paisajes cósmicos también que son simbólicos esto pues lo puede realizar erupción se puede está hecho después de los acuerdos casi todavía no hay acuerdos de paz y están hechos en el conflicto ¿verdad? de la guerra así que otro otro el siguiente porque no me va a quedar Bernardo Crespín también explota el colorido él estuvo en Francia sin embargo en Francia no pudo sino visitarla y regresa a El Salvador a recrear en los años de la guerra el paisaje con un tipo casi fangoniano de de tach o de tachismo o sea de de utilizar una paleta más gruesa y configurar perfectamente el paisaje y de hecho se llama paisaje pero es un paisaje subtropical siguiente Roberto Hueso también muy activo en los años de la guerra son tanto Roberto Galicia como Roberto Hueso son discípulos de Carlos Cañas en la Universidad Nacional de los años sesentas y no terminan la escuela de arquitectura se convierten en unos pintores muy 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 cotizados en en la época de la guerra y luego posteriormente pero también impactan por el el ves el hiperrealismo al menos en esta obra y y en esta serie de de mandales o corrugados que le llama Roberto Hueso impactante entonces esos son nítidos en la forma nítidos alcanzan alcanzan una 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 perfección y limpieza en su trabajo estético que a cualquiera verdad dice wow pero tienen varias etapas sobre todo pues esta etapa es la que más me interesa de Roberto Hueso y la anterior en Roberto Galicia la toda etapa de la guerra es también impactante ya la siguiente Conchita Cuni también de Valero Lecha y le vienen ser una de las pintoras destacadas por también aquí la foto no está muy bien tomada en cuanto a la realidad del cuadro que es mucho más realista es casi hiperrealista Conchita pero al mismo tiempo es muy irónica no vemos que ese aguacate que esté dentro de estos brocados tan finos en oro de opulencia porque para ella eso es todo el pasado colonial la religión etcétera en el centro y la figura central se da un aguacate de plástico que está hecho en China que acá dice made in China o sea es un aguacate que no es ni siquiera natural sino que es un aguacate y es una gran crítica al consumismo una gran crítica a la globalización y bueno etcétera siguiente Bonilla que ustedes lo conocen más pues porque está activo y con este mural que también lo pueden ir a ver en 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 el en el Muna vamos a ver la reducción de su credo estético o sea ahí las 200 años de lucha por la emancipación en El Salvador es una revisión de los hechos históricos de cara a los vencidos entonces él también no es que no sepa dibujar etcétera él estuvo en la guerra durante en una granja en México y le sorprende la el arte popular mexicano colorido y esto que también lo viene reinterpretar al regreso a de cara en los años ochenta él regresa en los años ochenta durante la erupción de la guerra y y aquí se queda milita milita también un militante durante la guerra y y crea ¿verdad? entonces un resumen de ese periodo que yo pues antes de entrar en 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 la producción de los años que le tocan Antonio Romero que ya es después de los acuerdos de paz o o las últimas generaciones este aunque la la obra se echa en dos mil once como les repito resume el todo estético de el feísmo así llamado por algunos críticos de la el estilo de Antonio Bonilla que es irónico completamente ¿verdad? con un alto sentido de humor negro en la mayoría de sus cuadros muy erótico muy muy bueno tiene tantas características que 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 lo que lo que lo convierte en uno de los de los más artistas hablan de términos de artistas de poder realmente consagrar la pintura esa otra visión de la realidad crítico a más no decir de una realidad pues que a él le tocó vivir y que y que fue fiel a su a su credo también político con formas sencillas pero altamente simbólico irónico y moralista moralista siguiente no moralista moralista como voz esa es la última diapositiva bueno menos mal si no no termina perdona por hacerte correr así en la última parte si quieres leo alguna de las preguntas que han ido surgiendo y animo a que todas aquellas personas que tengan alguna duda o quieran hacer alguna consulta con hace lo puedan hacer en el apartado de preguntas y respuestas empiezo con una pregunta que hacía Claudia Meyer dice estimada maestra buenas tardes gracias por su disertación siempre un placer escucharle consultarle si en esa época el estado fungió estaba hablando a inicios de la presentación consultarle si en esa época el estado fungió como mecenas y en caso de ser así si hubo encargos o directrices estéticas y temáticas específicas era en el momento en el que hablabas de los gobiernos de corte militar sí obviamente sí tanto hablo de esa institución o sea de Martínez hablo de Martínez Martínez por lo que les digo de alguna manera sí le ayuda a Valero Lecha a a poner la escuela con 100 colones 100 colones eran muchísimo dinero para esa época pues subsidia a este inmigrante como les digo para el caso un extranjero bueno teníamos ese también ese paradigma de que solo los artistas europeos podían ser maestros ¿verdad? durante todo el siglo XIX muy a principios del siglo XX pero no Valero Lecha venía venía de una realidad de alcoriza bien tremenda era un pastorcito o sea él creaba ovejas o sea venía huyendo de la pobreza y no tenía ninguna pinta de ser un dandy ¿verdad? como Spiro Rosolim o como cualquier otro afrancesado o francés o suizo lo que fuera él era realmente un un campechano y si no fue por la ayuda de Sagrera también que cuando llegó ahí en eso no hubiera podido pero logró y gracias a a a a la permisión del general Martínez por eso le digo que hay parodias muchas en la historia ¿verdad? de las historias entonces se le ayuda luego viene ya el contundente digamos el contundente apoyo de los militares a la cultura en el con Osorio en los años cincuenta donde escuelas pintores centros recreativos los que se llaman los centros centros hombreros que constituían en ese momento unas bellezas divinas los chorros y chamichen en conchalillo en el mar en chalatenango había el refugio o sea cualquier obrero podía ir porque solo los ricos tenían en ese momento donde ir a esparcirse porque ellos eran los dueños o son de las playas y de los mejores lugares también participaron estos artistas a conllevar una 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 contribución social dictaminada por 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 las políticas públicas de cara a a a la reforma de de otro militar que era que era Osorio y luego pues posteriormente sí siguieron apoyando las escuelas pero ya muy 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 por los años 50 fueron en ese sentido Claudia es que fue el apogeo de la ayuda digamos del estado y luego va a caer hasta en los 70 que hay una tremenda japonización con BNK y BNK es ministro pero quien está atrás de BNK Fidel Sánchez Hernández otro 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 militar el general Fidel Sánchez Hernández permite tener un ministro de cultura como BNK le permite Álvarez Córdoba tener un ministro de agricultura como Álvarez Córdoba dos extremos pues que no tienen nada que ver con las exigencias ideológicas del partido ¿me entienden? eso es lo que un poco no sé si está bien la respuesta Claudia muchas gracias si me estaba escribiendo Claudia que le ha gustado la respuesta hablando más preguntas está Gonzalo Vázquez que pregunta cómo eran recibidas también estaba hablando en ese periodo al inicio de la charla casi cómo eran recibidas las obras como niñas sin futuro económico por las élites artísticas o intelectuales o si tenían recepción de adquisición ¿se evaluaron bien desde su origen esas obras? Mira yo creo que fueron museables o sea esas obras de hecho formaron parte de la colección de Julia Díaz dentro del Museo Forma esas obras de Carlos Cañas que yo muestro son de la colección del Museo Forma no sé qué tanto hubiera que pudieron ser muy snob también y no sé si no las adquirieron porque no las entendían ¿no entienden? o sea no las adquirieron porque allí estuvieron yo creo que si se las hubieran querido comprar por el precio que Carlos ponía a sus obras porque los precios de Carlos son bastante no tan económicamente bajos sus obras son consideradas por él como obras maestras y así de cara siempre se las ha cotizado y creo que Julia le hubiera permitido mantenerlas aunque no fueran vendibles entonces no puedo yo contestar cuando eso pasaba yo era niña y realmente no tuve mucho contacto con esto porque yo me fui del país en los años 80 y regresé ya cuando la mayoría de los artistas nacidos en los años 20 o alrededor de los 20 ya estaban ya Julia ya 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 no ya estaba mal pues me entienden Carlos era muy difícil hablar con Carlos y creo que él si me hubiera podido contestar pero me hubiera dicho a él no les importara no les importaba ni las entendía ellos que van a andar entendiéndolas no lo creo claro que pero 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 como te digo hasta la guerra hasta la guerra es que el arte se volvió peligroso pero antes el arte en sí no creo que haya sido considerado como una herramienta que había que aniquilar no era inocua era inocua la visión que tenían los los políticos sobre sobre el arte sí Andrea Serrano nos pregunta si hay un registro de fotografías artísticas en este periodo adicionales a la fotografía documental si ya empieza a ver existir la fotografía como arte entiendo en los años ochentas precisamente es que yo miren les mostré solamente y ni les mostré faltaba una pintura de César Menéndez no salió la pintura de César pero no es porque no lo consideraba ahí estaba César no sé bueno no importa la cuestión la vamos a ver después en otra ocasión nos vamos a encontrar de alguna manera ¿verdad? sin embargo ¿qué estaba hablando? perdón la pregunta ¿siste la fotografía artística? a partir de los años ochenta y más o menos del ochenta y cinco surge una cantidad durante la guerra obvio de reporteros ¿verdad? de fotos reporteros que vinieron de muchos países acá en El Salvador también fue un punto exagerado cultural o sea esos momentos críticos nuestros fue que también fue otro momento en el que se elevó el precio de la pintura porque había gente que compraba arte salvadoreño porque prefería comprar arte salvadoreño que artesanías entonces los precios se dispararon a nivel no solo nacional regional y universal en Europa valían mucho las obras de arte del Salvador pues entonces sí fue bien por eso esa otra parodia histórica que las obras por ende la fotografía también se llenó de muchos fotorreporteros y muchos venían acá y se empezó a hacer hay una cantidad de fotos de reporte o sea fotos periodísticas pero en el seno de ese legado que tanto es importante para la historia porque hay que hacer una fototeca en El Salvador hay que hacerla porque hay que hacerla sin embargo de ese cúmulo de fotorreporteros surge también el arte la fotografía artística puedo creo y me atrevo a decir que a través de Luis Paredes o sea él empezó a hacer fotos de torturados que son impactantes pero que son realistas ¿me entienden? desde el punto de vista que son fotos tomadas de las de las estructuras reales pero convertidas esas monstruosidades en obras de arte entonces ya la fotografía en los años 86 87 en El Salvador se convierte en otro en otra técnica a tomar como obra de arte incluso dentro de esas horrorosidades también la obra de César Menéndez es oscura es así y es porque está reflejando el carácter de la obra refleja toda la época de angustia desasosiego desacierto que se vive en El Salvador y puedo decir que con Luis si es posible puede que hayan otros que no conozcan pero el salvadoreño que yo conozco que se llama Luis Paredes puede ser el primer artista fotógrafo del arte fotográfico valga las redundas en El Salvador aprovecho también para comentarle a Andrea que en el mes de septiembre el tema va a ir dirigido hacia cine y fotografía así que te animamos a que te inscribas para profundizar un poquito más sobre el tema y sigo con después de mi comercial sigo con otra pregunta de Elisa buenas tardes podría ampliar un poco más el tiempo de Mauricio Aguirre en París y los campos de concentración gracias un honor y placer aprender de usted gracias gracias mira él nace acá en El Salvador en 1900 en la primera década pero viene de una familia rica hablándolo en términos claros él es Aguilar Meardi y se va a estudiar a París antes de la guerra tiene una vida tremenda él se encuentra en París se acerca al circo de los rusos de Agliegiv que yo no sé si conocen ese círculo que acudía Picasso al cual acudía Picasso y unos grandes artistas de la época estoy hablando de antes de la primera guerra mundial entonces hace contacto con el grupo de un neohumanista francés y él se vuelve un artista pues él no no tiene ningún sentido nacionalista mucho menos él cree ser europeo y ahí se ahí se queda ¿verdad? entre entre trabajar con 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 el grupo de Agliegiv que es como el circo de Suley del momento en ese en ese tiempo ¿verdad? pero todavía más creativo y más artístico porque bueno artistas como Picasso están trabajando en el mismo círculo ¿verdad? luego viene la guerra y obviamente él se queda en París y cuando la ocupación alemana por tener una hermana que es monja a la vez igual que la hermana de Salarrué la hermana de Salarrué es monja porque quizás esa gente que no tenía el hecho convencional de hay que casarse hay que tener hijos mejor tener o sea la gente como más espiritual o más llena de no sé qué o se hacía o se metía a ser monja no sé qué pasaba pero también Mauricio Aguilar tenía una una hermana monja allá en París y ellos cuidaron de muchos de colaboraron con con la resistencia francesa y pasó esos años y se refugió con su hermana y luego pues parece que el convento de la hermana fue atacado y agraciadamente no murió pero sí pasó en el centro de concentración del cual huyó huyó con bicicleta o en bicicleta perdón y ya luego pues no sé si se se regresa a París o se regresa a Nueva York porque también tiene familia en Nueva York en ese momento esa es la historia o la anécdota pues no sé si quedó claro muchas gracias Astrid seguimos quedan ya son las seis y quedan aún varias preguntas no sé si le damos como unos cinco o diez minutos para cerrar con las preguntas que han mandado hasta el momento y con eso nos estaríamos despidiendo porque creo que podemos estar aquí horas y horas hablando del tema y tampoco queremos cabal entonces vamos a cerrar quizás con un par de preguntitas más Edwin Miranda preguntaba qué características tiene el busto de Monseñor Romero hecho por Benjamín que lo hace mejor que los otros ah no es busto es una pintura no la tenemos no es un no es una pintura es 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 de es está le puedo decir que ahorita no la puede visitar pero si puede buscar la página del museo Monseñor Romero de la UCA donde aparece la la obra de Monseñor Romero o o de Benjamín Cañas a Monseñor Romero esta es ay no sé si se ve se logra distinguir un poquito pero si la puede buscar la vamos a buscar y la compartimos por correo porque es fina es y eso es que imagínense es la única que yo le he visto que tiene algo algo salvadoreño es el contenido lo conmueve porque eso es una eso es es un fenómeno tan creíble en cualquier historia moderna verdad que pase que que nos deja atónitos y a los artistas pues con mayor y esa pues la hizo ya viviendo en Estados Unidos Bordicay pregunta ¿qué es lo que le ha traído de la plástica salvadoreña a lo largo de su experiencia y qué singularidades posee el arte salvadoreño? ay Dios no sé es muy difícil de contestar en 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 dos minutos me ha traído porque me impacta muy a pesar de las condiciones en que se desarrolla pues sin una seriedad de institucionalidad que lo sostenga ¿me entienden? o sea con unos vaivenes que no son para nada precisos en 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 las propias historias de la cultura ¿verdad? o de o de las políticas culturales que se implementan y las políticas públicas que se puedan implementar en relación a la sostenibilidad de la de los de los de los de los de los de los perdón de los movimientos culturales de cualquier país desarrollado ¿no? siempre quedamos muy marginales en eso entonces muy a pesar de ello me me atraje todo todo lo que ha pasado en la historia del arte en El Salvador Y ya para dar para despedirnos y dar paso a la última sesión con Antonio Romero nos pregunta Germán Hernández y entiendo que solo un poco por encima porque es también una pregunta larga de responder Germán Hernández pregunta ¿qué artista del modernismo ha podido adaptar su discurso estético y artístico al arte contemporáneo que es lo que veremos en la próxima sesión? ¿qué artistas vamos a poder ver que pasaron por esta etapa que mencionabas y que también pasan ya a la siguiente a la siguiente fase de arte contemporáneo? ¿lo contesto yo? muy por encima quizás pues creo que todos los egresados ya primero de la universidad nacional que al menos ya hay una universidad nacional que acredita ¿verdad? que muy a su pesar de la propia escuela de arte de la universidad nacional salen salen artistas más jóvenes todos ellos fueron niños durante la guerra tienen como una distinción yo te voy a hablar las características no te voy a hablar así la pregunta va más orientada a cuáles son los que de esta fase que estamos hablando de esta época continúan y dan un cambio hacia la contemporaneidad si hay alguno de los artistas que continúan no pues los últimos los últimos de los años 80 en la guerra que se empezaron y que explotaron y que se mantuvieron pues los más jóvenes los nacidos más o menos entre los años 40 y los años hasta los años a los 2000 2000 ¿verdad? se pueden mantener y siguen siendo contemporáneos o sea la contemporaneidad no significa que los artistas que son contemporáneos son aquellos que son los últimos los que están haciendo en el momento y los más y los y los más como te dijera los más representativos son los que son los más jóvenes no el ser contemporáneo en la obra de arte el ser moderno en la obra de arte significa ser contemporáneo al tiempo y al espacio que produce contemporáneo es Carlos Cañas contemporáneo es Rosa Mena contemporáneo fue pero los muralistas ¿me entienden? eso es ser contemporáneo o sea el artista se define de acuerdo a la contemporaneidad no por el momento histórico que lo define por el hecho que somos después de los 2000 no se puede delimitar porque hay una confusión así como es relativo el término de la modernidad el contemporáneo es aquel que se va a estar produciendo de acuerdo al momento y al espacio en el que él se está que está produciendo arte y que está respondiendo a un momento sin embargo por razones del curso cronológico de la historia nos hemos separado por etapas pero sí le puedo decir que todos los que mencioné a partir de los 80 pero a mí me se me quedaron muchos de los 80 a los 90 porque no tenía mucho tiempo y resaltaba algunas de las mujeres que siguen haciendo obras me faltaron escultoras me faltó la negra Álvarez porque no sé por qué no apareció en la presentación si yo la incluí no importa no apareció la negra Álvarez no apareció César Menéndez y ellos se han mantenido ellos se han podido mantener Titia Escalante se ha mantenido como escultora y muchos otros se han mantenido activos en los 80 en los 90 y en los 2010 y en los 2020 entonces en ese sentido no sé cuáles son los artistas que va a a a estudiar y y y a presentar Antonio Romero pero no sé si con eso dejé un poco claro lo que me estaban preguntando yo creo que con esto nos sirve ya como introducción para la próxima sesión a ver con qué nos nos trae Antonio Romero como decíamos es una lástima por lo breve del tiempo hay mucho de lo que hablar hay muchos artistas mucha producción obviamente se van a dejar algunos algunos trabajos fuera pero creo que nos ha servido de un gran gran repaso gracias no todo lo que no he podido decir aquí porque he dicho mucho está más o menos basado en está en el libro verdad sobre todo y pueden apoyarse y hay la investigación también de Jorge que también está dispuesta para que todos la la puedan visitar y y estudiar y lo que ha presentado Jaime últimamente pero siempre pues ahí están los complementos que no se pudieron por razones del tiempo y y y de y de la alta productividad que ha tenido ese periodo que a mí me tocó y no sé por qué no salieron las otras imágenes así que en algunos momentos vamos a reivindicar a a la negra Álvarez y a César Menéndez que no aparecen y hay otros pues pero que no venía el caso ahorita también aprovechar como un libro básico yo creo para todas las personas que estén interesadas en historia del arte es tu libro Astrid procesos del arte en El Salvador así que también súper recomendados yo acá lo tengo así que les animo a que tengan también el estudio también estará en la biblioteca cuando regresemos en el centro cultural ahí también tienen mucha bibliografía como no yo creo sí yo creo que ahí está así que está está disponible para todas las personas y insisto yo creo que es un libro básico que todos deberían de tener si están interesados en esta temática igual con la investigación de Jorge Eloisa también te dejo para que des unas palabras nada solo agradecer nos ha dejado boquiabiertos venga también a apuntar y anotar y la verdad es que un placer también haber hecho ese repaso por pintores que a lo mejor ya conocíamos pero que con tus palabras pues enriquece todo lo que podemos aprender de ellos así que muchísimas gracias y nos queda una última sesión para la semana que viene así que nos vamos preparando también muchísimas gracias gracias a todos los que han tenido la paciencia porque sí y siempre se quedan pues cosas pero hay siempre una una próxima vez o sea que estamos a la orden el aprendizaje es un continuum nunca llegamos al todo es imposible cada día aprendemos algo sí qué bien muchísimas gracias gracias a los a los al público asistente porque para ustedes estamos preparando estas sesiones y bueno ahí también me pueden buscar en la sala nacional para cualquier cosa cuando ya regresemos ¿verdad? así que a la orden gracias solo recordar que todas las imágenes que ha usado antes que me comentaba al inicio son de salas nacionales que se pueden ir a visitar en cuanto reabran todas las salas esto también es muy importante así que nada les dejamos y nos vemos el próximo martes muchas gracias 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 por ver el video.